Muy cordial salud. El CAUPAREI es una exhibición internacional de arte público en la que se exhiben vacas de fibras de vidrio decoradas por artistas locales. CAUPAREI México LALA 2024 se une a la celebración por el aniversario número 75. Felicidades. Para México y específicamente para la Ciudad de México, llevar a cabo un evento como CAUPAREI tiene varios significados. Es una excelente opción, sin duda, para complementar la visita y las experiencias de los turistas que nos visitan en esta ciudad. Sin duda, tener una exposición por la avenida más emblemática del país con piezas intervenidas por artistas de diversas y múltiples disciplinas, talentos emergentes, artesanos y maestros artistas del arte, entre otros, es un verdadero deleite. No me queda más que agradecer nuevamente la invitación y de ser el mayor de los éxitos a esta exposición que viaja por México. Enhorabuena para todos y todos los participantes y organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Un fuerte aplauso. Y a continuación y por último, escuchemos unas palabras de Mario Sotoábalos, director general de CAUPAREI México. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Primero que nada, Tineblas, muchas gracias, Miguel, Jorge, Natalia, sobre todo porque ya son muchos años de hacer esto y de adueñarnos otra vez por un tiempo de pasado de la reforma. Las vacas vuelven a ser parte del paisaje de la ciudad. Pero lo mejor es que, aunque la forma de la vaca es la misma, la interpretación de cada artista es única y diferente. Entonces, eso nos permite que, aunque sea la cuarta edición en México, cada vaca es única y cada paseo es diferente y cada interpretación que dan los artistas es divertida, es fotografiable e instagrameable. Entonces, se vuelve algo muy padre. Este año tenemos un pretexto increíble, que son los 75 años de Lala, pero no nada más porque son 75 años que son un buen y ojalá, como tú dices, sean muchos más, sino porque tiene una campaña muy padre que se llama México sabe y sabe a tradiciones y sabe a música y sabe a cultura y sabe a costumbres. Entonces, nos basamos en eso para invitar a los artistas a plasmar algo mexicano, algo diferente, algo que represente a México, que cuando la gente de otras partes del mundo ve a las vacas de México, diga, se inspire. Y también en la justa olímpica de París 24, porque los valores de las olimpiadas como inspiran a que podamos hacer mejores cosas en nosotros. Entonces, sí creo que tenemos un evento divertido, diferente, único, que trae mucho trabajo. Este, atrás, Bea, sobre todo, Carla, Adri, Trini, Estefanía, etc. Paige, Fantasus, que ha hecho mucho trabajo, Paul Jr., en fin, espero no me falte nadie, pero bueno, todos hemos trabajado para que este evento se haga, la curaduría, la elección de los artistas, tenemos desde preparatorias hasta grandes maestros que han aparecido, Paul tiene una vaca muy divertida en la glorieta de la Diana, que es tincao, hecha de aluminio, y acá podemos ver a Frida Kahlo, y en fin, Paula nos hizo una vaca muy bonita, etc. No tardaría, tardaría mucho en mencionarnos a todos, pero sobre todo agradecerles que estén acá, agradecerles a los artistas su participación, y por favor, disfruten las vacas, tomen muchas fotos, estaremos aquí todo el mes de, lo que resta del mes, y todo el mes de agosto, para que nos acompañen, las disfruten, se tomen fotos, nos etiqueten, y ojalá generemos el turismo necesario para que esta ciudad siga siendo lo grande que es. Buen día. Por favor, un fuerte aplauso para todo nuestro presidium. Le agradecemos muchísimo su presencia, gracias. Y me gustaría recordarles que uno de los objetivos principales de Couch Parade México, LALA 2024, a su regreso en la Ciudad de México, es justamente esto que nos comentaba Mario, llenar las calles de arte y de color, y por supuesto que ustedes lo disfruten, junto a sus familias, junto a todos los miembros de la familia, porque les recuerdo que también es pet friendly, por allá también tenemos cachorritos que nos acompañan, muchas gracias también que se hicieron presentes los perritos, y que puedan aprovechar el día de hoy, acá también tenemos muchos perritos del día de hoy, que nos acompañan para que ellos también disfruten de las vacas. Y bueno, justamente además les queremos recordar que la beneficencia y los recursos obtenidos en el evento ayudarán a muchas de las causas más importantes y prioritarias de nuestro país, así que les recuerdo que toda la información adicional la pueden encontrar en www.couchparade.mx para que puedan tener más detalles acerca de eso. Y ahora, sí, de manera oficial, por favor, procedemos a manera de inauguración formal de Couch Parade México LALA 2024, a la develación de cuatro obras plasmadas.